Muy buenas a todos amigos, aquí Carlen, os saluda desde Benihard Social Gaming Y nada, aquí estamos Que hoy aunque es a las 6, normalmente empiezo a las 4 Pues hoy es a las 6 porque la noche, como no tenemos misión que hacer Pues he dicho moja, todo dos horas más en picar De hecho nos vamos a ir ya porque va a ser la hora de que abra el vendedor Y nos de la misión, que es por lo que estoy esperando básicamente Ah, 1400 Realmente he estado más tiempo en mi mina que en esta Dame la puerta He estado más tiempo en mi mina que en esta, pero bueno, un ratito este hemos venido aquí a minar un poco Y vamos a ver que nos ofrece el vendedor de misiones Nuestro amigo Bob Y nos vamos directamente a hacerla, a ver si no está muy lejos Y podemos hacerla rápido Vamos a pasar un momento por casa a dejar el material Yo no quiero ir con él Yo no quiero ir con él, cargado Vamos a ver que nos ofrece nuestro amigo Bob ¿Qué nos ofrece? Salgo cerquita tío, no me mandes muy lejos 4 kilómetros Hostia, es que encima al oeste, al suroeste, bueno, estas son al sur No hay, stripers No caen Dame gasolina No se lo dejamos ahí y vámonos rápidamente sigue estando el misterio de los repair kits nunca sabré dónde están he mirado en la base y yo juraría que los que están en la base ya los tenía de antes pero claro, tampoco lo puedo saber de seguro podría ponerme a ver el vídeo pero me da igual así que vámonos rápidamente a hacer una misión de tier 4 estoy tirando por este camino sin saber muy bien si es el camino pero bueno, me vale día 32, el 35 es la horda y el resto que es el 34 si no recuerdo mal que yo creo que justo después de la horda y mire el loot que me ha dado la horda si no tenemos ya el crisol me voy a ir a hacer un día entero ¿dónde puede ser de agua ahí? aquí se terminaría, esto es como una isla gigante supongo eso del fondo parece el show de Truman parece que es una pared en vez del horizonte vale está bien saber que este es el límite pues eso, lo que estaba diciendo que si no conseguimos el crisol con el loot que nos dé la horda nos iremos al wasteland y pasaremos allí por lo menos un día entero la noche no, pero un día entero un día entero looteando sobre todo sin hacer misiones ni nada simplemente looteando casas coches y lo que nos vayamos encontrando ha saltado el tronco porque yo creo que ya la horda del 35 no creo que haya mucho problema pero ya la siguiente aparte que es que ahora mismo ya estamos estamos ya en etapa de juego 103 eso ya empieza a ser a partir del 100 ya empieza a ponerse la cosa un poquito más dura en las hordas también, obviamente así que tenemos que empezar a tener a cero ya porque andar looteando a cero no merece la pena y a ver si con la experiencia de esta misión me subo un nivel de Savage Operations y así me puedo hacer un destornillador de impacto de nivel 3 y así no tengo que esperar más y ya nos llevamos con el destornillador por la vida que nos va a facilitar muchísimo las cosas preferiría que fuera de más nivel, ¿no? obviamente, pero pero no se puede, no se puede madre mía es una pena lo de que estemos en un en una ciudad que no tiene tier 4 ni tier 5 siempre vamos a tener que andar yéndonos por ahí eso no mola tanto como tenerlo cerca pero bueno eso si acaso con las Yen en las ciudades de Yen sí que hay podríamos empezar a hacerlo allí pero claro, tendríamos que hacer 7 misiones también para hacernos el tier entero aquí ya llevamos 2 y como no es precisamente que se tarde poco bueno, ya estamos cerquita es que no he mirado en el mapa ni dónde nos está mandando pero vamos, yo supongo que es la ciudad de Yen la grande es la que tiene los edificios así más grandecillos sí, sí, sí tiene toda la pie de hecho ese edificio de ahí es claramente de tier 5 ese pedazo de ultra edificio gigante no fastidies no, 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 no digo, no puede ser otra vez el el mismo hoy que es el del cine, ¿no? no, 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 no no hay el mismo, no hay el mismo es otro diferente a ver voy a dar la vuelta lo que no me gusta es esto de estar aquí en el medio de la ciudad porque empiezan a salir tontos por todas partes y no puede ser a ver da la vuelta a la moto vamos a dejar puesta aquí fuera el aparcamiento de hecho para escapar si es necesario Wicegui CPA es Cheat Law muy bien Rick Roses Wifres es muy interesante y esto es un Dix Dix en serio Pitos Munch Carpet esto tiene pinta de que es un un Poi cuádruple podría ser uno, dos, tres, cuatro yo creo que sí que va a ser cuádruple pues venga vamos a probar suerte eso no lo ha arrastrado aunque sí efectivamente bueno parece que por lo menos es rápido cuatro pois pero son rápidos de esto nada un cadáver que me ha dado un sustito tenemos todo cargado no sé bueno bueno parece que va a ser de tier cuatro es un tier relajadísimo estoy escuchando a alguien que viene por ahí ese mira, ese tonto a ver, no queremos tontos alrededor tío uy así me gusta a ver, escopeta en mano siempre es mejor mierda, mierda ¿cómo me he metido una galleta así? todo de gratis tío no sé por qué no he sido capaz de subirme aquí bien ¿qué eres? tío, normal ¡Eres un chico normal! ¿En serio? ¿Me mandas una horda aquí en medio de la misión? Venga, venga. Te acepto la horda, venga. ¿Y el resto de la horda? Ni idea. Volvamos a nuestros menesteres. El punto este... Perdón. A ver, yo lo que quería era ponerle uno a este. Pero claro, para ponerle uno a este necesitamos tener las gafas y están en casa. Así que de momento, nada. El otro sería Terenosaurio sexual. Tampoco estaría mal ponerlo. O Pitapalea o... Alguno de los... ¿Qué sois? Parece gente normal. Sí, gente normal. Bueno, normal, normal no, porque son zombies, ¿no? Pero... Parece que hay que avanzar por ahí, así que... Esta puerta, ¿qué significa? Vale, aquí no hay nada, ¿no? Una máquina que no funciona... Anda, mira. Voy detrás de otro. No, 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 ponme los normales, me da igual. Me voy a arriesgar. Hay que gastarlos. Venga, ven. Eh, mira. Han despertado. No hay ninguno. Sí, 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 sí que hay. Sube, sube, Feral. Me he quedado atascado, tío. Me encanta lo de los gráficos, tío. Mira, mira, y las patas saliendo de la escalera, claro que sí. Y el cuello es mega largo. Estoy escuchando por ahí a alguien pegar golpes, pero ese tiene pinta de que no es de la misión. ¿Ese o esa? Bueno, pues segundo point, ¿no? O bueno, primero, no sé. Yo creo que es el segundo. Vamos con el tercero. Está siendo rápida la misión, la verdad. Ni sigilo ni leches. Aquí simplemente es, entras en la habitación y se despiertan. Pues un Feral viene, ¿eh? Ah, pues no. Por su velocidad. Muy bien. Ah, espérate, porque no me gusta. Esto nunca me ha gustado. Es el típico error, tío, que no se puede cometer en permadez. Vale, no se puede abrir. Ahí hay un tipo, porque le estoy viendo a los pies. Qué pesadito soy este. A ver si me la cargo, a ver si me la cargo. Calle. Bueno, hasta ya es el final, ¿no? Estoy escuchando a mucha gente fuera, tío. Venga, voy, voy, voy a hablar con vosotros, chavales, ahora mismo. Esperaros un momento. Nadie más, ¿no? Puedo seguir con lo mío. Mira, tenemos aquí un Crackabook. Oye, pues es un buen Crackabook. No es como los típicos... Tocutres que hemos hecho hasta ahora. ¿Dónde vienes tú? Prefiero la escopeta que la ametralladora suena de más. Sigo escuchando a tontos por ahí, dando golpes. ¿Cómo estarán por ahí fuera? Vale, y una vez llegados aquí... ¿Dónde tengo que tirar? Las ventanas. Ah, por aquí vale. ¿Qué me estás pidiendo que me suba? Pues yo me subo, ¿eh? Ningún tipo de problema. ¿Por qué no salís? Perros, dónde, perros. Perros. Ese perro no era de la misión, ¿eh? Bueno, yo creo que no. ¿De dónde habría salido entonces? Si aquí no había nadie. Bueno, avancemos. Venga, vamos a llegar pronto al final. Vale. Supongo que tengo que pegarle un... Exactamente, un mochazo. Pues en una misión de tier 4 me mataron en mi primer permadez de mi vida. Ya más al final, precisamente. Quería yo haber hecho eso, pero no, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Bueno, bueno, he mantenido la calma, he mantenido la calma. Qué susto, mazón, mamón. Eso no explota, ¿no? Aunque sea inflameable. Para los que fueran al cine hace muchos años sabrán a qué banda sonora me refiero. ¿Eh? ¿Qué es eso? Un agujero. ¿Eso es una mina? Pues es una mina, ¿eh? Es una mina, tía. Y esa mina hay que dispararle de hacia arriba, si no, difícilmente. Sigo otra vez volviendo hacia atrás, ¿no? No, va. Me faltaría que vinieran perritos. Bueno, aunque perritos ya hemos tenido uno. Y algún buitre, ¿eh? Eso es tipiquísimo. ¡Vamos! ¡Qué escándalo, tío! Los zombies estos, tío, son más escandalosos que vamos. Estuvo escuchando por ahí a Peña pegar golpes. ¿Anda? ¿Para dónde tengo que ir? Tengo que subir ahí a esas escaleras, ¿no? ¿Pero cómo se sube? No lo sé. ¿O tengo que bajar? ¿Hay unas escaleras aquí? Bueno, pues bajaremos. Desde luego, por aquí no he venido todavía. Ah, sí, sí, sí. Es por aquí, por aquí, efectivamente. Esferal, no esferal, ¿no? La papelera me la ha jugado. Vale, por ahí, pues sí, por donde entrábamos al principio. Vale. Dar las azoteas, por lo que veo. Mi trayadora en mano. Hombre precavido, vale, por dos. En este juego vale por uno. Y eso es un... Joder, qué susto, tío. Pues justo iba a decir que si eso era una mina, y efectivamente era una mina. Pero el perro ha sobrevivido a la mina. Eso es algo que me sorprende mucho, la verdad. Me encantan los cuellos de los perros cuando mueren, ¿eh? Atención, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira qué maravilla, mira qué maravilla. Ah, diciendo por qué sigue sonando la música. Bueno, buitres y perros, como nos gusta a nosotros. Quedan uno, dos, tres, cuatro y cinco, parece ser. Irradiado. Vale, el problema es que no es que me haya quedado sin bala, es que me he quedado sin ametralladora. A ver, a mí el que me preocupa es ese tío por ahí. Se acabó. Irradiado. Venga, amiguita. Tú a la velocidad que va, no supones ningún reto. Eh, misión terminada. Vale. Perfecto. Ya tenemos una tontaína por ahí. De estas. Te vas a obligar a ir a buscarte, ¿a que sí? Pues no me puedo despreocupar, ¿eh? No me puedo despreocupar. Tengo que ir a buscarla. Tengo que ir a buscarla porque te la puede liar muy gorda. Mira, la mamona de la streamer. De la streamer, iba a decir. La streamer streamer. Tenemos el buitre de antes. De hecho, mira donde hay otro mamonazo ahí. A ver, que me voy a terminar la misión rápido, ahora no me la estropeéis. ¿Dónde está la streamer, ¿deo? Eso no es la streamer tampoco, ¿deo? ¿Dónde está la streamer? Chate pa'lante. Sí, sí, pon la cabecita. Pon la cabecita ahí. Ah, sí me gusta. ¿Dónde está la streamer? bueno pues nada vamos a buscarla empezando la a ver ponte las gafas vale, aquí no hay nada más parece ser que no la screamer yo creo que se ha perdido o se ha despauneado o algo porque es que ni la oigo no se puede lootear un pedazo de camión del ejército bueno pues las traseras están sigamos una calabaza wow no me voy a parar ni a romper puertas siquiera solo loot y ya está ya vamos hiper petadísimos de la vida madre mía cuántas cosas que no quiero a ver bébete esto por ejemplo cómete esto cómete esto esto también el resto la calabaza cómete la da ver hostia y ahora que lo pienso dónde está mi dónde está mi me lo he dejado en casa me he ido sin él va a ser que sí que me he ido sin el drone no le dije que se quedara quieto tío y me ha hecho mucho caso se ha quedado hiper quieto una pena porque siempre viene bien este va a tener por lo menos más espacio y dentro 6 de papel venga ven ven por aquí yo lo sé yo estoy escuchando dónde estás primer de las narices entonces no soy un streamer ha sido este me he equivocado yo os chillidos eran de de un spider aquí no hay nada la verdad es que el loot bueno está claro que es al final eh mira todavía no la había vista nada un poquito de pasta y no de la de comer precisamente bueno volvemos a lo mismo a ver no quiero esto tampoco no tengo de momento sí me lo voy a quedar 16 de papel tampoco el resto me lo voy a quedar de momento madera no voy a madera madera para nada para nada quiero yo madera paso una sillita que se vende muy bien que se vende muy bien uno que no tenemos hueso de hierro acero no importa si corta las armas blancas casi un 10% más no por las noches venga a ver si me das alguna receta por ejemplo yo que sé de una barrena por ejemplo vamos tío solo me vas a dar papel en serio nada nada pues una decepción la verdad una receta nos ha dado nada más que poco generoso este crackabuck vale vamos a ver por este lado mejor vale me voy a tirar plástico porque y los huesos también llévete esto el resto vale cómete esto también recetas que ya tengo y más papel no sé por papel no va a ser desde luego y no quiero papel en serio solo va a haber papel en este crackabuck entonces lo podrían llamar crack a paper más que crackabuck aquí libros no hay tío agilidad creo que de agilidad las agilidad creo que ya teníamos agilidad y percepción precisamente además no hay no hay no hay no hay vamos a ver echo de menos a mi robot ¿cuántos son? 13 pavos estos son 9 y el siguiente va a ser la carne y el siguiente va a ser la carne que paso de coger hasta el filete y darme cosas que tengan algo de valor lo que no he visto es si hay más sitios como ese no sé, aquí venga, avancemos a ver, porque ya empezamos a estar bastante cargados de cosas que en principio sí querría venga, la carne es fuera esto te lo bebes nada no hay nada, ¿no? no hay nada Esto si lo quiera No me deis auténticas mierdas, por favor Me voy a meter dos chutes de café y me voy a poner como fry en Futurama, esto loco Me voy a parar el tiempo y todo Por este momento no es que haya gran cosa aquí en la cocina Nada, nada no quiero no quiero mierdas Las botas si que valen pastas Esto si Pues me vas a tirar la birra yo creo Ay, encima he dejado las he dejado las cincuenta y pico ganzuas que me he hecho en el robot el latón pues de lujo tenía ya ganas de conseguir ese la verdad hemos conseguido hemos conseguido terminar uno a ver que me quito las plumas las reinas fuera saqueador con suerte los enemigos tenemos posibilidad de tirar botín pues mira mola bueno esto ya es el final bueno esto ya es el final al final se me ha alargado la tontería de la misión se ha alargado hay dos formas de llegar piso la mina como un tontainer pues esa mina me mata esa mina me mata no me ha que no la hemos pisado madre mía las tormentas aquí en el apocalipsis son cosas serias no son tormentas pequeñitas no, no, no ay no tengo que mierda tío pero bueno que podemos tirar perdigones bah tampoco los quiero esto es que tampoco la verdad nada no hay nada bueno tío tío que es tier 4 hombre ¿eh? ¿dónde sales tú? ¿dónde ha salido este tío? además ha sido tan paquete que me ha golpeado y no me ha dado o sea cuidado cuidado con el paquetorrio a ver podemos tirar vega de eso no desguazar eso pero es que podemos ponerle aquí algún mozo o algo pues venga desguázame esto no tirapelo directamente vale vale solo nos queda esta mierda que obviamente no tenemos uff me voy a tirar un buen rato ¿eh? no queda más remedio o no no nada sí no 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 Venga, venga, que después de tanto rato me vas a dar un mojón Bueno, no me he cansado, ¿eh? Estoy aguantando ahí con la estamina Un tipo duro Venga, venga, venga Uy, casi lo logro Bueno, un matraz a estas alturas ya Pues como que me da un poco igual A ver, espérate Aquí hay muchas cosas que me quiero llevar Dinero Un matraz me la pela Vamos a tirar el agua y los vasos Me da muchas cosas, pero No merece la pena Y yo creo que... Bueno, voy a desguazar esto No me gusta desguazar el latón, pero... Y esto me da igual Pues bueno Tampoco que haya sido nada del otro mundo No puedo tirar pa' aquí como un loco Un loot regulero Misión hecha Esa es tan larga que no... La moto, la verdad, es que como pa' ponerte a bajar A llevar cosas, vamos No merece ni la pena Es pa' casita, venga, que está lloviendo mucho Es que gráficamente ha mejorado tanto este juego Yo lo descubrí en el alfa 17, creo que fue Ya vamos por la 20 O por la 16 No, creo que fue en el alfa 16 Pero que justo salió el alfa 17 a los días de que yo descubrí el juego Eso sí, yo lo jugaba en... En Xbox No lo tenía pa' PC Abandonaron el desarrollo Y nos dejaron tirados a los jugadores de consola Más este juego, yo creo que en las series X Podría ir bastante bien Si es un pedazo de consola Ha sido un ordenador de 2000 pavos en una consola de 500 Y yo que creía ilusamente que iba a conseguir hacer dos misiones hoy Sí, hombre Diamond Men's Club Ese no lo había visto Las ciudades han mejorado bastante Pero siguen dando la sensación a veces de un poco falsas Con los descampados estos raros y... No sé, deberían... Le falta como algo, no sé qué es Pero son demasiado planas, tal vez No sé, es una de las cosas que... De todas las ciudades planas, tío Porque voy a ver alguna un poquito en montaña o algo Un poco de relieve en la vida Por favor Las ciudades no son todas planas, hombre Sevilla sí, ¿no? Pero... Hay muchas otras ciudades que no Venga, ya estamos cerquita Nuestro querido barrio Barrio muy residencial Este fin de semana he visto Es padrón suicida Que como está en HBO Pues me ha dado por verlo Y bueno Está bien Bastante mejor que la otra De hecho tiene un toque... Un poco adulto Y rollo ahí... Un rollo políticamente incorrecto Que... Que ojalá lo tuvieran más... Más películas de superhéroes, ¿no? Porque al final... Son demasiado ñoñas la mayoría Un rollo como Guardianes de la Galaxia Aunque yo creo que es mejor todavía En cuanto al rollo... Políticamente incorrecto Pero vamos, que tampoco es que sea un ultra películo, ¿eh? O sea... Es una buena peli Chase Gunn es que es un buen director Hay que reconocerlo A ver... Te voy a dejar aquí para tener espacio Por lo menos... La gasolina Y... Y esto, por ejemplo A ver, amigo Casco de acero Pero es peor que el de los SWAT Pero vale 1140 Mientras que esto es una mierda Y hombre, este no está mal, ¿no? Nada, nada A ver, te voy a coger otro para mañana Voy a así no tener que esperar a que abras Elimina a los zombies al sur Pues este mismo House old Muy bien Hay bastantes cosas para vender La verdad es que... Espérate, ahora vengo Ahora vengo a vender Porque creo que... Creo que tenemos aquí... A ver, déjame aquí No puedo cogerlo, ¿no? Por lo menos unos... Peros dulces Vamos a tener que hacer una caja de mods ya, ¿eh? Prontito Una de solo mods, de hecho Porque... A ver... Esto es para vender Aquí Pero es que aquí tenemos un montón de cosas para vender De agilidad Efectivamente, vale Pues vamos a vender todo esto Hemos dicho que esto es peor, ¿no? Sí De hecho es de nivel 4, ¿no? El de... El de los swaps C,5 C,4 Vale, vender, vender Vender, vender Esto no Balas Todo lo demás lo vendo Oye, mod Digo mod Drone Echame una mano, tío Que voy muy cargado Te he echado de menos, tío Ron Tu compañía Vale ¿Qué podríamos...? Que es barato Ahora venimos Por más No me cabe nada más Eh, sígueme, drone Sígueme, amigo As you wish Uy, esta niebla ahora de repente Y... yo qué sé No creo que compre gran cosa Pero por si acaso Me voy a forrar contigo No Y'all come back Es que podía haberme bebido el... La bebida esa que te da un 20% Porque son bastantes cosas las que hemos vendido al final Vale, me he olvidado esto Y ahora la moto Y esto es para mí Vale A ver, y algo que tú tuvieras Y que en principio no te quisiera comprar Accesorios del giroscopo No, no, no Bueno, ya ves Vamos a comprarte Algún día tendremos un giroscopo Aunque no soy muy fan Tendré que aprender a jugar en una partida creativa Porque cuando lo he usado Siempre me mato Siempre O sea, siempre Nunca soy capaz de manejarlo Me termino matando por ahí Totalmente ofrece De por sí los accesorios Y el chasis Me ofreces el chasis del coche Por 20.000 Eh... ¿Qué más necesitaría? Ahora lo vemos El acero también me lo podría llevar Tampa de hojas Me ha comprado solo Todo el terreno No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a ver ¿Cómo se llama, amigo? Ingeniería avanzada No, bueno, ahora siento, perdón Camioneta 4x4 se llama Camiones No, tampoco Aquí, camión Solo se necesita el chasis Motor, batería, ruedas Esto no tiene problema Accesorio para camiones Esto es lo que me faltaría Esto es lo que me faltaría Accesorio tú no lo tendrás, ¿no? Accesorio es para el girosco Y aquí no está tampoco Hombre, me lo podría comprar, la verdad Me lo podría comprar Pero es que por un punto de habilidad Un punto de habilidad Lo tengo todo Paso Paso Vamos a aprovechar que nos quedan un par de orinas de luz Para sacarlo del atón Vamos a dejar aquí Todo esto Y a ver Miremos en el mapa Ah, mira, podemos hacer esta misma Que la tenemos aquí al lado La del blaster vídeo este Que aquí no creo que hay No, yo creo que hayan spawneado zombies, claro Y dentro podemos entrar ahora No sé Oh, mira, rompe candados Es que esta máquina nunca vengo a verla Pero habría que venir de vez en cuando a verla Aunque ya los rompe candados dan un poco igual Pudiendo hacerme infinitos ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? A ver, por aquí no puedo No hay nada que romper Nada que lootear Una mierda Ah, mira, tenemos ahí En el cinturón tenemos una receta Que no hemos vendido de gasolina Se me ha olvidado Y reforjado ya Empiezo a hacer algo Que me da un poco igual también Vale Siete mil Tiene un botón ¿En serio? ¿Qué da? Nada de nada Dos mil tampoco Demasiado ¿Esto que es? ¿Ya? No hay curiosidad Porque ya hay efecto No hay nada, vale Esto no dará Estas no dan No creo que de bronce Digo bronce latón Esas son las que puedo construir yo Es que estas no las puedo construir yo Es una lástima Porque estaría guay Tener una fuente ahí Infinita No hay luces No Esto da Espera Esto da la tona O no Sí, esto da la tona Sí, sí, sí Un poco Un poco pero da No hay luces 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 ¿Y esto qué da? Componentes De arriba no hay nada Todo hecho Salud roja No, eso no es ¿Dónde está la luz? Ah, pues sí, era esa luz No parecía roja Parecía, yo no sé, de otro color, ¿no? Pero roja, ¿no? Se le considera... Se le considera parte del atrezo, ¿no? No, 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 no... no olvido esta puerta mañana tenemos el detonador para mañana si lo tenemos ya esto que se desmonta en 4 yo creo que va a pasar a desmontarse en 2 como mucho 38 que no nos da tiempo venga nada nada bueno antes ya no queda nada una última habitación no si ya no quiero no 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 nada y la puerta pues no es el mejor momento para esto no es el mejor momento, me voy directo a la base ven, ven, screamer, ven, ven aquí a la base, a la base me daban unas cositas por lootear pero me da igual venga, una mini horda aquí de buen rollo, venga, vamos ¿dónde estás? venís para acá chavales, ¿me escucháis? bueno, esto lo hicimos anoche también, aparte de la mina romper esto y ponerlo ahora sí, con un triple protection oye, ¿qué pasa? screamer, ¿te vas a quedar a vivir allí en la comisaría? bueno, pues nada pues aquí lo vamos a dejar viendo a ver si viene la screamer pues muchas gracias a todos por vernos por vernos ahora, por vernos en el futuro y saludos desde Very Hard Social Gaming yo soy Carlens y aquí estaremos para seguir jugando a este tipo de juegos a nivel lo más difícil posible hasta luego OM 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 Gracias por ver el video.